¿Te gustaría aprender a defender como un auténtico profesional y que nunca se vayan de ti? Pues somos Alex y Mario Sabaud de L4F y en este vídeo te vamos a enseñar cómo defender perfectamente en los unos contra uno. Veremos cómo debes defender siendo el último futbolista y cómo tenemos que posicionar nuestro cuerpo para ganar los máximos unos contra unos posibles y ser un muro para nuestro equipo. Pues vamos a verlo chicos, a ver si me voy de Alex y no me parte la pierna. Muy bien, lo primero de todo y para que entendamos cómo tenemos que defender correctamente los unos contra uno es situarnos en el campo. En esta ocasión voy a actuar de lateral izquierdo y voy a enseñaros cómo os recomiendo hacer para minimizar las posibilidades de ataque y de tener éxito de los rivales. Lo primero de todo es importante entender que cuando vamos a defender a quien sea no puedo defender totalmente de espaldas. ¿Por qué? Porque lo que hago es maximizar las posibilidades de decidir para rival. Yo si defiendo, imaginaos que un rival quien sea me ataque de frente y yo voy así de espaldas, le estoy invitando a salir tanto para mi derecha como para mi izquierda. Y como defensas el primer objetivo o uno de los primeros objetivos es minimizar las posibilidades de éxito. ¿Cómo hacemos esto? Pues si antes tenía dos posibilidades de ir hacia un lado o hacia otro, independientemente de que sea diestro o zurdo, lo que voy a hacer es situarme en una posición que le invite a irse hacia la banda. ¿Por qué? Porque hacia la banda no va a tener compañeros probablemente a no ser que corte un delantero o algún compañero para jugar un pase en profundidad. Pero aquí lo que hago es invitar a que se enfrente a mí en un uno contra uno. Entonces yo les digo vete para allá de tal manera que oriente mi espalda. El segundo paso es, para saber si me coloco correctamente, coloco mi espalda como si se orientase hacia la portería y me perfilo de lado. ¿Por qué de lado y no totalmente de espaldas? Primero, porque si yo le estoy invitando a ir para ahí, solo tiene una posibilidad, porque si se metiese para adentro yo podría cortarla y entonces le invito a salir para ahí. Y yo ya estoy perfilado de tal manera que puedo salir más rápido en carrera que si estuviese totalmente de espaldas, que me tengo que girar y echar a correr. En cambio, yo si voy así, ya le estoy diciendo que vaya para allá y yo ya podría echar a correr. Ese sería el segundo paso. Una de las mejores maneras de robar balones es anticiparnos al rival, ¿vale? Yo si soy un futbolista inteligente y soy capaz de leer la jugada, Mario, antes de recibir, pues yo podría interceptar el pase. Pero vamos a suponer que yo, por lo que sea, por la situación del partido, o no estaba bien colocado, o llegué tarde, o Mario hizo una corte a un compañero y estaba solo, yo no llegué a anticiparme, ¿vale? Primero objetivo como defensa es anticiparnos, pero aquí no puedo porque Mario ya ha recibido. Segundo objetivo, si mi equipo está bien colocado y no me están haciendo superioridad numérica, no es necesario que temporicen exceso, ¿vale? Uno de los objetivos de los defensas es temporizar para que nos lleguen las ayudas, pero vamos a suponer también que mi línea está bien colocada y que yo soy el único que se tiene que enfrentar en el uno contra uno contra Mario, ¿vale? Pues pongamos esa situación, Mario ha recibido, te giras Mario, yo voy hacia él, importante no ir como un burro, no ir como un animal, porque si voy como un animal, Mario se la orienta, queda en situación de uno para uno con mucha ventaja en carrera, yo no puedo girar y se planta delante de la portería. Entonces es importante que como defensas nos paremos a uno o dos metros de distancia y tanteemos al rival para ver qué va a hacer, ¿vale? Para no ponérselo fácil y en bandeja y que nos elimine de la jugada, ¿vale? Entonces voy hacia Mario, de tal manera que mi espalda está orientada más o menos hacia la portería mía y le invito a Ariel Zavanda. Como os comenté, tengo que saber si el rival es diestro o zudo para decidir, pero para simplificaros. Entonces, como defensas, ¿qué hacer? Yo le voy a invitar a Ariel Zavanda. ¿Cómo le invito? Me coloco de tal manera que el medio esté bloqueado para que no pueda combinar y él tenga que decir, bueno, pues como no puedo combinar por el medio, no tengo pase, o vuelvo para atrás o avanzo. Entonces, me coloco en mitad del camino a uno o dos metros, ¿vale? Acordaos, no totalmente de espaldas, perfilado, de tal manera que si Mario se la orienta hacia ahí, yo pueda correr con él, ¿vale? Y cuando tenga tiempo, me anticipo. ¿Qué pasaría si me oriento de tal manera que le invito a ir hacia el medio? Sería esta posición. Yo no me coloco para la derecha, ¿vale? Mario podría salir para ahí, que es la situación ideal para defender, pero yo soy un defensa que no tiene ni idea de qué hacer, voy como un burro y me coloco para aquí. ¿Se iría igualmente? Sí. ¿Qué pasa? Que si vamos hacia el medio, hay mucha más probabilidad de combinar con un compañero, de buscar un tiro lejano y es mucho más fácil hacer un gol desde el centro del área que si estoy en la esquina del campo. Entonces, por eso, es importante que minimicemos las posibilidades de ataque del rival. Como os dije, vamos a simular la situación de que Mario me encara y yo, pues le estoy tapando el centro del campo para que no se meta su pierna buena y la única opción que tiene es ir hacia banda, ¿vale? Entonces, él me caerá hacia banda, temporizo, 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 ¿vale? Yo sí veo que va a meter un centro, yo tengo que evitar que haga eso, ¿vale? Entonces, me tengo que ir acercando poquito a poco para que él no pueda hacerlo. Pero vamos a imaginar que Mario dice, bueno, voy a intentar irme hacia banda para meter un centro porque esta defensa me está tapando muy bien el centro del campo y no puedo, ¿vale? Entonces, yo me voy acercando poco a poco y como os dije, si tengo oportunidad, me acerco, le estorbo con los brazos, le incomodo. Pero si no tengo oportunidad, yo no hace falta que se la quite. Solo con tapar el centro sería suficiente para tener éxito en la jugada. Vale, siguiente situación. Vamos a imaginar que en esta ocasión soy el central o soy un lateral que ha caído hacia adentro y estamos en el centro del campo, carriles centrales del campo, zonas más peligrosas, donde si se van de mí, siendo último futbolista, pues probablemente sea gol porque solo le queda al portero, ¿vale? ¿Qué hacer en esta situación si el objetivo anterior era minimizar las posibilidades? En este caso, da igual que salga para la derecha, da igual que salga para la izquierda, va a tener buen ángulo de disparo. ¿Qué pasa? Para eso tengo que conocer a mi atacante. Como yo sé que Mario es diestro, ¿vale? Y yo en esta ocasión realmente estoy vendido, tengo mucho espacio a la espalda, soy el último futbolista, una contra, se juntó todo para que yo salga perdiendo esta jugada. ¿Qué debo hacer? Tengo que intentar, lo primero, ayudar a mi portero orientando al futbolista que va a disparar de tal manera que su ángulo de disparo sea el menor posible, ¿vale? ¿Cómo consigo eso? Como os dije antes en esta ocasión, Mario es diestro, entonces yo, pues como sé que es muy improbable que se la quite con todo el campo que tiene, le voy a invitar a irse a su pierna izquierda, ¿vale? Otra vez moriendo, moriendo. Y el objetivo de aquí, aunque siempre se ha intentado robarla y sacar la jugada, va a ser muy complicado. Aquí lo que tenemos que hacer es tapar ángulo de disparo para que el portero sea más probable que la pare. A continuación, vamos a dar varios tips extra para que mejoremos en estas situaciones de uno contra uno. El primero, y como dije, es minimizar las posibilidades del éxito rival. Conoce a tus atacantes observándoles. Tienes que averiguar cuál es su pierna dominante. Obviamente, si es ambidiestro en esta ocasión, pues estás fastidiado, pero averigua la pierna dominante de tu rival. Segundo tip extra. Cuando vayamos a por el atacante, no tenemos que estar de talones, ¿vale? Esto lo que hace es aumentar el tiempo de contacto de nuestros pies con el suelo, por lo que tenemos que ser futbolistas reactivos. Tenemos que ser capaces de votar, de ir, de volver, de moverme, ¿vale? Entonces, sea un futbolista reactivo y juega apoyado de punteras. Esto te va a ayudar a moverte más rápido. Tercer tip. Ayúdate de los brazos cuando estés defendiendo, porque esto lo que va a hacer es desequilibrar a los rivales. No te digo que le metas un puñetazo, no te digo que le empuques demasiado fuerte porque será falta, pero sí le puedes estorbar, ¿vale? Le estorbas, le incomodas. Si vuelve a la posición de espaldas, le sigues incomodando para que tenga que volver para atrás. Cuarto tip y de los más importantes, que más unos contra unos me ayuda a ganar, es que cuando me acerque a uno o dos metros, como dije, hay veces que no hay que robársela. Hay veces que simplemente te la da el atacante. Dependerá, obviamente, de la técnica de este jugador, pero un truco muy bueno es engañarle, jugar al engaño. Como al igual que cuando hay que atacar, tenemos que engañar al rival para llevárnoslo, cuando defendemos también podemos engañarle. Entonces, una manera muy interesante es hacer que voy y vengo. Hacer que voy y vengo. Esto lo que provoca es que Mario, cuando yo haga que voy, tengo un par de metros de distancia, él se la da en largo, ¿vale? Vamos a hacer, Mario, voy hacia ti, hago que vengo, hago que vengo, te la das en largo, y se te puede ir. Y yo al tener ese metro, esos dos metros de distancia, a pesar de que pueda ser un futbolista más lento, porque a priori los defensas pensamos que son más lentos, que no tiene por qué ser así, pues tengo esa diferencia de espacio que me va a hacer ganar el uno contra uno. Y último tip que te vamos a dar para que mejores en los unos contra unos, como te dije, hay veces que no hay que robar, simplemente hay que tapar el ángulo de disparo. Yo, si estoy vendido en la última situación, pues únicamente tapo ángulo, voy tapando ángulo, voy tapando ángulo, ¿vale? Hasta que pueda meterme, si es posible o no. Pero tapamos tiro, tapamos tiro, pase o centro. Así que nada, Mario, espero que te haya quedado claro, espero que a vosotros en Forum Sport os haya quedado claro también y lo apliquéis para llevaros todos los unos contra unos. Recordad que el físico es muy importante y tenéis que trabajarlo, porque si sois más lentos y más débiles que el rival, pues estas situaciones de unos para unos estaréis en desventaja. Pero acordaos que al fútbol se juega con la cabeza. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en los próximos artículos de Forum Sport.